qué onda New York City vamos a ver a la Kitty y a los Doobidoo pues tiene gatito ya la gata los Doobidoo Kitty comer vamos por este lado vamos a ver comer viene que mucho no están los Doobidoo deja ver los Doobidoo deja verlos los Doobidoo son cinco deja ver los Doobidoo mami los Doobidoo a ver a ver si es mamá a ver si es mamá quiero verlos pues mamá a ver chiquito venga Chiquito bebe lo ninito lo Doobidoo no 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 ¿Qué te emociona? Esas bebés Esas 4 bebés 4 o 5 Oh, sí, 5 5 Sí No, 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 eh Sí 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 Espero que se va a estar bien, ¿no? Sí Sí